Y se desarrolló una interesante reunión en las últimas horas en el sector limítrofe Chile-Argentino y estuvo el Ceremi de Hacienda, Patrick Dangat, ahí en ese lugar. Y naturalmente queremos conversar de eso, de qué se trata esta apertura. ¿Cómo está Ceremi? Un gusto en saludarlo como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Qué gusto siempre estar compartiendo con ustedes, con los que nos están escuchando hoy día y viendo. Hay muchas novedades en todo lo que es el comercio exterior, los negocios internacionales. Y por eso la idea de estar presente hoy día es poder comunicar, porque nuestra laucanía necesita aumentar su inserción internacional y estamos bastante contentos. Realmente no nos podemos quejar del estado actual del comercio exterior, porque en realidad estamos viendo un aumento en la exportación, estamos en un aumento en el número de exportadores y en general estamos viendo un momento de bonanza. Y uno podría decir, pero ¿por qué bonanza si en general en términos económicos no está bien la actividad? En general ha aumentado mucho el desempleo. Vemos un momento que es complejo. Por supuesto, debido a esta pandemia que nos metió dentro de un túnel, tenemos un par de luces, pero el comercio exterior está bastante bien. Así que hoy día lo que vengo a comunicar es un poco eso, qué es lo que estamos haciendo, qué se ha hecho, qué es lo que estamos haciendo con los argentinos, un poco también la apertura. Hay mucho que conversar, estimado Miguel Ángel. Bueno, vamos con la primera parte. El objetivo y el resultado de la reunión del viernes en la zona fronteriza. Muy bien. Para empezar hay que comentar que fue un trabajo inédito. No hay ninguna otra región que ya se ha juntado con sus homólogos argentinos. Fue una reunión que se desarrolló el día viernes 13 en el complejo fronterizo de Pino Chao. La actividad estuvo liderada por el gobernador, por Carlos Beltrán Silva, y contó con la presencia de la ministro cónsul de Argentina en Concepción, Argentina por supuesto, y junto con todas las autoridades del comercio exterior, tanto de Chile como de Argentina. Es decir, en el caso de Chile lo que vendría a ser aduanas de Chile, servicios agrícolas ganaderos, todos los servicios que están en el Ministerio de Hacienda, etc. Y también con los homólogos argentinos, que serían Gendarmería, CENASA, aduanas, y también por lados chilenos todo lo que son las policías, gendarmería, es decir, también la unidad de pasos fronterizos. Y ahí nos juntamos, por supuesto, dentro del edificio, con un distanciamiento muy grande, y también teníamos una bioconferencia con la Mesa de Comercio Exterior de la Aucanía, el Bío Bío, y vimos todos los protocolos para ya empezar, cuando lo destimen las autoridades sanitarias, empezar a ya abrir las fronteras. Hay que recordar que la frontera está cerrada para lo que es el flujo de las personas hace bastante tiempo. Estamos hablando desde el 18 de marzo, Miguel Ángel, que están cerradas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres para los extranjeros. Era uno residente en Chile y también, es decir, no vio la entrada prácticamente de turistas, no vio la entrada de personas, solamente han podido ingresar los que son chilenos y chilenos residentes. Entonces, ya estamos trabajando, se está trabajando un plan de apertura de fronteras. Bueno, en la reunión también se vieron temas de comercio exterior, por ejemplo, el caso cuando ya existe más movimiento, extender el horario de las aduanas. Quiero recordar algo a todos los que nos están escuchando, Miguel Ángel, que el comercio exterior no se ha detenido, es decir, estos buenos indicadores en los cuales ha aumentado las exportaciones se debe porque el comercio exterior ha mantenido, seguimos exportando, importando, siguen pasando camiones de uruguayos, brasileños, argentinos, yendo hacia los puertos de la octava región, la exportación de la Araucanía hacia Argentina, hacia los países del Mercosur. El comercio exterior no se ha detenido y eso ha hecho que ha aumentado. Estamos viendo un momento muy importante, estamos muy contentos de eso. Así que en la reunión vimos todo lo que son los protocolos. Cuando se produzca la apertura, aumento de las horas de las aduanas y también algunas decisiones estratégicas en sentido de quizás potenciar que el vino echado sea exclusivamente para carga y después Maguín Malal sea exclusivamente para turismo. Así que eso es lo que en realidad vimos a grosso modo y también ver todo lo que cada uno de los servicios tenía que informar. ¿Qué está pasando con el servicio? ¿Qué está pasando con las aduanas, condiciones? Porque en realidad el comercio exterior no se detiene y hay que seguir trabajando porque la región necesita aumentar sus exportaciones. Estamos muy contentos, está haciendo, pero necesitamos no volver a ese pasado esplendoroso que tuvo la Araucanía, que es muy importante mencionar, pero sí el comercio exterior, los negocios internacionales, son tremendos elementos de empleabilidad y también permite que una región se potencie en forma económica porque Chile, si nos damos cuenta, nos fijamos, es una nación totalmente orientada al comercio exterior, a las exportaciones. Imagínense qué podría ser Chile con todo el cobre que tiene. Es decir, se exporta lo que en realidad no se ocupa, prácticamente el cobre se ocupa muy poco en Chile. Todo se exporta, la producción está orientada. Es decir, toda la fruta que hay en el sector frutero ha hecho potenciar todo lo que es la región central. Todo el verdadero boom viñatero que se produce, la fruta, etc. Y también, ni siquiera, hablar del sector forestal. Irán parte de las exportaciones de la Araucanía son lo que vendría a ser productos forestales, lo que se volvía a ser los mercados asiáticos. Nuestros principales usos comerciales son Asia y Estados Unidos. Y eso también es importante señalar qué pasó con las elecciones, por qué era importante para nosotros ver quién iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Miguel Ángel. Patrick, quiero consultarlo respecto del tema del anuncio que hace el gobierno la semana pasada en orden de que se abren las fronteras. Y se entiende que era solo para el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital. Efectivamente. Ya, como le contaba antes, desde el 18 de marzo, que no están cerradas las fronteras, entonces se está haciendo un plan de reapertura de fronteras que consigue permitir la entrada del trajeo no reciente. En este momento, la primera etapa, Miguel Ángel, será solo apertura de frontera aérea y con un único punto de ingreso, que es el aeropuerto de Santiago. ¿Por qué solamente Santiago? Porque es nuestro principal punto de apertura. Es decir, prácticamente todos los vuelos internacionales llegan al aeropuerto. Solamente hay un par de vuelos que antes llegaban a Concepción, quizás unos a Punta Arenas, otros en Arica, quizás en Antofagasta, pero en general ese es el punto principal. Entonces, todos los protocolos parten por ahí. Pero esto ya es un indicio que estamos ya trabajando hacia una apertura un poco más masiva. ¿Esto qué significa? Que se tiene que cumplir con unos protocolos. El plan de realidad de apertura contempla tres documentos. Documentos que hay que tener al momento de abordar el avión para poder ingresar a Chile, que es una declaración jurada de bajeros, un resultado negativo de un test PCR, y también adjuntar un seguro de salud. Entonces, esta apertura parte por todos los vuelos que llegan desde extranjeros hacia el aeropuerto de Santiago, y eso ya es un principio de un plan de apertura de fronteras. Seremi, me parece tremendamente importante establecer este protocolo, considerando que tenemos este evento del eclipse en un poquito menos ya de un mes. Estamos muy cerca de esto. Mi pregunta es, hasta hace un tiempo, el ingresar al país obligadamente significaba cuarentena para quienes ingresan, hasta el día de hoy entiendo que es así. ¿Qué pasa con este nuevo protocolo? ¿Ya no se exige la cuarentena para el visitante extranjero? Ya, se puede, es una muy buena pregunta que está haciendo Miguel Ángel, ¿se puede eximir de esta cuarentena obligatoria si es que presenta un PCR negativo al momento de ingresar a Chile? Con el que tenga este PCR una antigüedad de no más de 72 horas, desde la toma de muestra hasta el ingreso del país. Por supuesto que en un laboratorio que es reconocido por la autoridad sanitaria local del país origen. Entonces, en realidad, uno puede hacer estos trámites en el extranjero antes de viajar en un laboratorio que sea reconocido por el sistema sanitario chileno, y con eso se evita esos 14 días de cuarentena que en realidad era una verdadera barrera de acceso para cualquier persona que quisiera venir a una actividad de turismo o de negocio o comercial. Eso ya estamos hablando de una apertura porque significa que con estos documentos, con estos test, con estas pruebas de laboratorio, uno se puede evitar estos 14 días que en realidad eran bastante complejos porque hay mucha gente que llegaba y tenía que hacer estas 14 horas antes de poder ingresar nuevamente a su ciudad al destino. Así que es un avance, Miguel Ángel, importante. Pero claro, fíjese que uno sabe de casos importantes que se dan, pero pueden ser muchos más. El caso del entrenador de la Universidad de Chile, Duma, que llega acá, no tiene que hacer cuarentena y está infectado con COVID-19. ¿Qué me dice? Entonces... Eso es que te dice que hay que tomar todos los extremos. Si estamos combatiendo un enemigo muy fuerte, el problema de Miguel Ángel es que es un enemigo desconocido. No sabemos cómo actúa y por eso hay que tomarse constantemente estos test PCR. El caso del entrenador finalmente está a punto ya de ser oficializado como entrenador de la Universidad de Chile y tuvo que pasar este periodo de cuarentena. Tú ves, por ejemplo, en los medios internacionales que los jugadores están constantemente cayendo con este coronavirus y después tienen que enviarse un poco los protocolos. Hay que tener cuidado. Por eso realmente ahora en la locanía estamos un poquito pasando las penas que nos pasó para el 18, en la cual el 18 hubo un tremendo relajo. La gente en general de la locanía se estaba portando bien, pero hubo un relajo para el feriado de fiestas parches y eso es lo que estamos pagando ahora. ¿Cierto? Entonces, lamentablemente, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. Y yo, amado, es autocuidado y entre todos podemos andar mejor. Bueno, tengo muchas preguntas, Patrick, referidas a la conversación que tenemos a esta hora. Dice Rosemary, ¿Abrir las fronteras para todos? ¿Quién no es lo que pasó y qué está pasando en Europa? Eugenio Carilado dice ¿Ellos tienen previsto lo que se nos viene con la apertura de fronteras para o desde el eclipse, el inicio de la segunda ola de contagios por coronavirus, a pesar de los protocolos? Rosa Acuña dice ¿Quieren abrir fronteras y nos tienen aún en cuarentena? No entiendo esta cuarentena. Muchos vehículos transitando el día domingo y ahora. Y Rosemary agrega si vienen con PCR negativo, bien. Pero si se contagian aquí y me dicen pero los asintomáticos son los más peligrosos, reparten el virus por todos lados. La verdad es que la gente en esto tiene miradas bastante encontradas. Algunos quieren que haya desconfinamiento, que avancemos en esto, pero cuando se habla de abrir fronteras no están muy de acuerdo, Seremia. Pero por eso mismo cuando hicimos esta reunión el día viernes, todo quedó muy claro que el libre flujo de personas todavía no partía. Es decir, no se habló nunca de que lo que se estaba haciendo es planificar cuándo se puede abrir. Una planificación adecuada te permite, en el momento de una apertura, poder tener los conductos regulares. Pero fíjense lo que estoy diciendo y tú bien lo señalaste. Esto solamente para aquellos viajeros por vía aérea que ingresen a nuestro principal aeropuerto que es el Arturo Merino Benítez. Y para poder, incluso les voy a comentar ahora cuáles son estos protocolos. Ya, el plan de reaperturas de fronteras permite la entrada a los extranjeros no residentes. Eso que son, un turista puede ser un extranjero no residente, un turista que viene, por ejemplo, a la Ucanía quiere ver el eclipse. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? A pesar, ellos tienen que tener tres documentos de viaje al momento de abordar el avión que serán revisados y exigidos, en este caso, por la línea aérea. Deben completar el formulario declaración jurada de viajeros de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. Este formulario se entregará en información de contacto, antecedentes de salud de su viaje y el viajero ingresa al periodo de vigilancia de viajeros. Además, tienen que presentar a la línea aérea antes del embarque y adjuntar a la declaración jurada de viajeros un resultado negativo de un test PCR para COVID-2 o SARS que le permita eximirse de la cuarentena obligatoria de 14 días. Este resultado negativo debe cumplir dos importantes condiciones. No podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas de la toma de la muestra hasta la hora de salir al último vuelo y también tiene que ser realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad y último tiene que tener un seguro de salud que cubra todas las prestaciones de salud en caso de COVID-19. Fíjate, ya tenemos ahí unos antecedentes, unos protocolos que no, en ningún caso, van a permitir que cualquier persona viaje a Chile. Las personas que viajen tienen que cumplir con esto. Es decir, estamos hablando que cuando estén saliendo por ejemplo de Madrid tienen que haberse tomado ese PCR con uno de los siguientes laboratorios que hay en Madrid especializados y no es cualquier examen sino que estamos hablando de lugares que están en contacto y comunican directamente a la autoridad sanitaria en Chile. Yo entiendo el miedo de las personas por el esquimor. Es normal, es normal, pero se están haciendo, hay protocolos y el plan de apertura de fronteras es algo gradual. Por supuesto que en el tema del eclipse en ninguna forma se ha hecho un llamado general que vengan todas las localidades sino que en realidad aquí esto va a depender de cómo está el tema sanitario en ese momento y lo que se está trabajando por supuesto es que las personas que vengan en el caso que hayan facilidades lo hagan de la mejor forma más seguro y todo el tema del eclipse lo están haciendo en conjunto con las autoridades sanitarias económicas Ministerio Interior y todos los distintos organizados. Así que en realidad no estamos hablando de una apertura es algo gradual migrancia. Bueno, Seremi, para cerrar y cambiarlo de tema bruscamente la gente sigue preguntando qué pasa con el aporte del Estado para este momento que estamos viviendo o solamente los ingresos que se hicieron de emergencia son cuando Santiago está en cuarentena porque la autoridad ha dicho el mismo Ministro de Hacienda ha dicho que no va a haber un ingreso especial porque ya no hay cuarentena pero eso no es así nosotros estamos en cuarentena y no sabemos por cuánto tiempo más. ¿Qué hay de eso, Seremi? Ya, muy bien. Antes que nada quiero comentar lo que es muy importante y que se ha comentado se ha escrito en el instrucción haciendo los buzos al tapete de mercurio y también se comenta a nivel internacional Chile ha hecho un trabajo esfuerzo una tarea inédita se ha sacado se ha realizado se ha levantado muchísimas acciones de ayuda en el marco de esta pandemia incluso solamente cosas no es bueno comparar pero si nos ponemos a analizar cómo están los países limitos cómo están nuestros vecinos Chile ha hecho muy buen trabajo desde Alaska hasta Tierra del Fuego Chile ha sido reconocido como una nación que se ha preocupado tanto el tema sanitario como el tema económico entonces yo en realidad aquí vengo en esta forma no de hacer una defensa pero en realidad ha habido mucha ayuda por supuesto que no es suficiente pero les puedo contar hasta ahora que todos los temas de Fogap Seremi no estoy diciendo que no sea suficiente y que lo que usted me dice es así porque apareció una información internacional y que ubica Chile como uno de los países que más ha aportado para atender esta situación de emergencia lo que estoy diciendo es que no puede haber una diferencia entre la gente de Santiago y la gente de regiones hoy la Araucanía y hay ocho comunas que están en cuarentena también necesitan que ese ingreso especial que se hizo cuando estuvo Santiago en cuarentena se repita acá ¿por qué no se puede hacer eso? ¿por qué las autoridades regionales no son capaces de gestionar a través de sus ministerios a través del interior o donde corresponda que no haya esas diferencias porque esto nos va haciendo chilenos de primera y chilenos de segunda Bueno Miguel yo aquí no concuerdo un poco con esa aceleración es decir todo lo que han sido las medidas de apoyo son para todas las personas de cualquier localidad no importan por ejemplo pero hoy día no hay más más aporte especial Ya por ejemplo como tú bien sabes porque tú eres una persona que está constantemente encima de todos los temas hay un préstamo de Estado que yo incluso he salido conversándolo y enseñándolo en los medios de prensa hay un préstamo de Estado que se puede pedir o solicitar todo noviembre son 650 mil pesos con tasas de interés real de 0% que tienen que empezar a reiterarse en el año 2022 eso es también un préstamo muy importante y que tal como yo señalé básicamente tiene una tasa de interés real todo este mes se puede esto se hace en la página del servicio de impuestos internos se puede acceder entonces el beneficio de Estado que está funcionando está en este momento actualizado y se puede hacer a través de las páginas del servicio de impuestos internos es decir por supuesto que es complejo ante la magnitud de este problema económico que todo el mundo quede conforme y por supuesto que no hay ninguna ayuda suficiente para poder que todo el mundo esté sin este problema pero el trabajo que ha hecho el gobierno ha sido fuerte entonces yo le digo a las personas que quieren en este momento ver si pueden acceder a este préstamo que ingresen a la página en el servicio de impuestos si.cl y ahí está bien explicado y hay que acordarse que prácticamente parte de este préstamo se llama préstamo solidario porque llega un momento que la persona no ha podido pagar y el préstamo tiene un nivel alto de condonación entonces eso es llamado que las personas puedan revisar eso por supuesto yo entiendo claramente que un territorio con cuarentena va a tener distintas necesidades que uno que está con un cierto nivel de apertura pero como siempre lo he dicho el gobierno ha hecho lo mejor posible y ha podido en el contexto latinoamericano ser la nación que más ayuda entregado solamente solamente con saber cómo están los otros países no compararse con el resto pero podemos asegurar que se ha hecho un buen trabajo pero si no no estamos cuestionando eso Seremi lo que estamos diciendo es que si los ingresos de emergencia se hicieron en un momento para una región que estaba en cuarentena ¿por qué no se hace para esta región ahora que está en cuarentena? es lo único no estamos desconociendo el aporte lo que usted me dice hay un préstamo que es distinto a un ingreso que se entregaba que en el fondo es un subsidio que entrega el Estado y que este préstamo también está en Santiago no es exclusivo para la Araucanía ¿por qué Santiago tiene condiciones especiales? esa es mi pregunta pero valorar lo que ha hecho el gobierno hasta el momento así que como siempre Patrick un agrado estar conversando con usted estimado amigo Miguel Ángel el préstamo solidario o el préstamo del Estado funciona igual para alguien que vive en Las Condes Maipú Lormida alguien que vive en Alto Hospicio como alguien que vive en La Abranza en Boroa en La Costa son básicamente las mismas personas los contribuyentes no importa si está en una de estas localidades o si está en cuarentena funciona para todos de igual forma pero bueno eso lo podemos conversar otro día con más detalles porque en realidad es muy interesante puede comunicar todas estas ayudas y cómo se pueden acceder a una forma como son tantas Miguel Ángel la gente de alguna forma a esa les cuesta entender cuál es cuál y cómo se pueden obtener pero hay algunas que fueron más efectivas este ingreso que recibían las personas directamente y que estuvo por siete meses seis meses siete meses se acabó se cortó Santiago no tiene cuarentena y se cortó para todo el país me parece una incongruencia cuando las necesidades son para todos y Patricio Corquera le manda saludos dice saludos a mi amigo ya vamos a ir a almorzar dice Patricio Corquera que esté muy bien Patricio un abrazo muchas gracias y por supuesto acuérdense estoy siempre atento poder conversar con usted y siempre un gusto estar con un fromeo así que aquí estamos saludos para todos saludos para ti Miguel Ángel y un gusto tengan todos una muy buena tarde que le vaya bien